Y justo cuando muchos creen que no pasa nada en Estados Unidos debido al cierre del gobierno, das, que los jueces de la Suprema Corte sí chambean, y dieron chance a que la administración republicana aplique veto en el ejército a las personas transgénero. En reñida votación que quedó 5-4, la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos le dio luz verde al veto que Trump impuso para las personas transgénero en el ejército, o que, para, no verse tan gacho el asunto, convinieron en suspender los esfuerzos para bloquear del plan con el que el mandatario limita a las personas trans para servir en el ejército. ¿Qué es lo que significa? El Estado hoy en la Suprema Corte se prohíbe que las personas que se identifican con un género diferente al que se les asignó de fábrica formen parte de las Fuerzas Armadas, y bueno, ya en todo caso de que sean muchos sus deseos de irse a la guerra, pues podrán hacerlo, pero siempre y cuando acepten enlistarse de acuerdo con su sexo biológico. En 2017, Trump se aventó la puntada de hacer un primer intento de impedir el ingreso al ejército a las personas transgénero, no crean que por discriminación o algo por el estilo, no, ¿cómo creen? La justificación que colocó por delante fueron los altos costos médicos que implicaría para las Fuerzas Armadas, las cuales gastan 41 millones de dólares en Viagra anualmente, según informa la BBC. Bueno, cuando muchos ya daban por muerta la idea del mandatario, papas, que la Suprema Corte dice que sí le da.